Tengo una banda dominguera que siempre toca la plaza con una tumba grandota y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La bola vende galletas, el cura pide de ti ¡¿Quién lo hizo?! ¡Fútbol duro al centro! ¡Centro que probó un globo! ¡Respota de terra cremada! ¡Centro que no te lo dejes agrada! ¡Se en crema y crema y res no apaga! ¡Foza mamera, la flama! ¡Soma de foza no para! ¡Me'n creu que no te'ns agrada! ¡Se en crema y crema y mai no se apaga! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!